Ana, salimos al aire en 5, 4, 3, 2, al aire. Trabajo haciendo producción de contenidos radiofónicos. Acá me convocaron para incorporar un espacio intercultural que lo desempeño con alegría. Con creatividad, porque forma parte de los objetivos de mi propia vida. Sin chiguar mi rima es un espacio incluyente, porque el machismo y la exclusión no nos han permitido que hablemos de frente. Somos diversos, somos diferentes. No se puede completar un rompecabezas con piezas iguales. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, presenta Randy Randy, un programa hecho 100% en el Ecuador. Ay, Randy, Randy, por mi piedad, Randy, Randy, sí, es que puedo echar a la tristeza. Vamos caminando hasta llegar, que tenemos tanto que contarnos. Yarinamashikunamanta, curi kachimuel, kaya kachimuel, paikunami, huyai yatakiguta xinashkak, huyapashunchi, atzil inti kusha. Ana en kichwa significa lunar. Aparte de ser conductora, productora radial, entre otras cosas, soy la coordinadora general del grupo Yarina. Somos de un grupo familiar que nació por iniciativa de mi padre. Él fue quien nos empujó a defender nuestra identidad a través del arte, de nuestra música tradicional. A partir de ahí, nos hemos preparado y ahora somos escuchados también a nivel internacional. Siempre me acuerdo que en la época del Inti Raimi, por la Loma de Montserrat, bajaban comunidades enteras con sonidos de flautas y rondines a bailar a la casa de mis padres, que siempre tenían la puerta abierta para recibir a los bailadores y a las mujeres que venían cargadas con los huahuas. Y sobre ellas, otro reboso azul en donde llevaban el jucabi. Porque no sabían cuándo volverían a casa. Ahí nos recibíamos con comida y chicha para todos. Sobre el origen del Inti Raimi es difícil precisarlo, ¿no? Porque es una celebración milenaria que viene desde antes del Incario. En el Incario se mantuvo, luego también en la República, ¿no? Pero hay dos elementos fundamentales, ¿no? Lo uno es que está ligado a los ciclos agrícolas, por un lado. Y por otro lado, también está relacionado a la realización espiritual de la persona. La población quichua o tabaleña tiene que prepararse, ¿no? Tanto a nivel de su preparación física, ¿no? Del cuerpo, porque es importante que el cuerpo se fortalezca, ¿no? Porque es una celebración de cinco días, ¿no? Y por otra parte, el tema de la preparación espiritual, ¿no? Recuerdo cómo los vientos fuertes y helados nos traían el olor a leña y a maíz que anunciaban la llegada del Inti Raimi, la fiesta de la cosecha, del reencuentro con la tierra que nos da la vida y la energía para continuar en el camino. Nos reafirmamos como parte de la naturaleza y no como dueñas de ella. La complejidad de la cosmovisión andina se plasma en la cruz escalonada o chacana. A través de ella entendemos que el tiempo cíclico fluye entre cuatro momentos, cuatro estaciones, vida de la cosecha o fiestas sagradas. El Inti Raimi, la fiesta más importante, arranca en la punta superior de la cruz, en el solsticio de verano del 21 de junio. A partir de esa fecha, nos encontramos con diferentes escalinatas. Hanampacha, el mundo celestial. Kaypacha, el mundo terrenal. Y Yucupacha, el mundo de los muertos. Todo tiene sus cuatro tíos. Todo. En la casa vas a tener que barrer cuatro, cuatro, los cuatro espacios. Hasta para cosechar el maíz, te hace cuatro amarradas. Tú le vas a ver a Taita Miguel que se va a hacer una jalunza. En la cosmovisión andina es muy importante el principio de la reciprocidad. Así, el runa, el ser humano, para obtener los frutos de la pachamama, le ofrece, le retribuye con trabajo, cuidando con amor la chacra, desde la siembra hasta la cosecha. Para nosotros, el contacto con el maíz mantiene viva nuestra identidad. No solo como alimento, sino también como ese enlace que nos vincula con la tierra. En cualquier parte del mundo donde estemos, lo consumimos como una promesa. Compañeros, compañeras, es hora de recordar que afros, mestizos, montuvios e indígenas debemos relacionarnos como seres humanos que somos. La interculturalidad es compartir un espacio y un tiempo común entre costumbres y culturas. No solo respetando, sino participando de ellas. Para mí, nuestras fiestas, nuestras celebraciones, resaltan lo más importante de la vida comunitaria. Mientras el occidentalismo impone el individualismo, nosotros, la solidaridad de las familias dentro de la comunidad. Como parte de la conquista española, nace el sincretismo religioso, que no es más que la fusión de los símbolos cristianos con andinos. Es así como esta celebración a la naturaleza se fusiona con la veneración a San Juan. Nosotros más bien le conjugamos un poco con el cuerpo cristiano, pero dentro de nuestra alma, con una alma andina. Pero vamos más allá y nos vamos a encontrar en San Juan, en San Juan, en San Juan, en San Juan, en San Juan. La celebración contempla todo el entorno natural, cósmico, religioso y sacrálico. Valorar lo que es el ser natural del runa, como Otavala. La celebración es sagrada. Es algo que nació con la naturaleza y tiene que seguir en ese pie. El baño ritual constituye el tiempo del diálogo, la crianza del agua con el runa. Es un diálogo que te conecta con los seres, las divinidades, los ancestros, la naturaleza como tal. Desde aquí empieza la partida de la celebración en sí. Vengo desde la enseñanza de mis padres, de mis abuelos, de mis vecinos, de mis amigos, con mis mayores. He crecido pobre en dinero, pero rico en sabiduría. He recordado la memoria de mi pueblo. Comparto más con la vivencia comunitaria, con la sacralidad andina. Que más que una fiesta es una celebración, tanto del lado espiritual, de nuestro mundo. Somos adoradores del sol. El sol es un astro más de la divinidad, como tal, como el agua, como la tierra. Porque si no le pido que me bendiga, tal vez me puede ir mal, como la naturaleza misma no me puede acompañar para bien. Entonces puedo ser, puedo tener una energía negativa o violenta. Entonces por ello, he dicho a mi madrina que este día me tiene que hacer la trenza y que me tiene que dar la bendición. Dios de bendiga. Después del baño, ya estamos con él. Te da una energía que tú puedes durar como un mes, como 15 días o como una semana para zapatear, seguir bailando. El Ayahuma es el líder espiritual y quien marca el ritmo de la festividad. Porque como todos conocemos al Ayahuma, pues tiene dos rostros, que es el ñaupa, que está presente, el tema de lo antes, lo presente y lo posterior. Entonces cuando el Ayahuma está ejerciendo su rol de guía, de líder en las festividades, es como si nos recordara, diciéndonos, este es el que nos robó, nos usurpó, nos invadió el territorio. Porque a través de toda esta simbología se rememoraba la resistencia también, ¿no es cierto? Más allá de la simbología es la energía con la que transmites, ¿no? La sabiduría, el espacio de los seres sagrados, es lo que expones, es lo que representas y como tal, mediante su personaje también guías a tu comunidad y lideras a tu comunidad. En Otavalo, la fiesta de San Juan se celebra durante cuatro días, con la integración de todas las comunidades en la Plaza Central. Las mamas cocinan día y noche para recibir a los invitados, con la participación de toda la comunidad. Las mujeres somos las guardianas del idioma, de las costumbres, somos la célula de la familia y la fortaleza en la comunidad. La reciprocidad en nuestro mundo es importante del dar y recibir. Si tienes, das. Si no tienes, también tienes que dar. ¡Gracias! Mis padres, especialmente mi madre, ha criado a sus once hijos con la fortaleza de nuestra identidad, con su ejemplo de mujer digna y orgullosa que se levantó de la esclavitud de ese tiempo cuando la llamaban criada. Ella, junto a mi padre, que es un referente de la identidad quichua otavalo, nos han hecho entender que la educación y la formación integral es la única herencia valedera. ¡Gracias! 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 La fiesta que era elaborada desde antes de la llegada de los incas! ¿Sabían que derramar chicha simboliza el pago a la tierra como agradecimiento por la cosecha? La fiesta es uno y muchas, dependiendo de la comunidad. El Inti Raimi en Cayande, en la actualidad, es una fiesta retomada y festejada principalmente por los mestizos de la zona. En el caso del Inti Raimi en sí mismo, el elemento católico ha sido desplazado. Y cada vez va compenetrándose en las matrices culturales andinas o del mundo quichua. En el caso de San Pedro, en cambio, todavía estaría prevaleciendo el tema de la misa. Pero digamos ya como un añadido, como algo que lo compartimos o la gente lo comparte, porque muchos ya tampoco lo comparten. el futuro de la ciudad, no puede ser bastante bien. Esto no es simplemente de ponerse la ropa para bailar y listo. Es sentir la fiesta, respetar la cultura y que se mantenga para generaciones futuras. Viviendo, disfrutando, bailando, cantando, comiendo y tomando chicha. Soy cocinero, orgullosamente cocinero ecuatoriano. Les presento a mi padre. Cayambe celebra San Pedro desde 1712. Hemos conjugado la fiesta tradicional del solsticio con la fiesta católica de San Pedro. Esta fiesta es de unidad de la familia, de unidad del pueblo, el pueblo campesino con el pueblo mestizo. La chicha es la parte esencial para la fiesta. Si no hay chicha, no hay fiesta. Si no hay fiesta, no hay chicha. La preparación empieza en septiembre del año anterior, preparando la tierra para sembrar el maíz. Y que este, luego, una vez que dé frutos, en marzo, esto se seque, seleccionamos el maíz y empezamos nuevamente el proceso de la joven. El maíz es el ingrediente principal para la elaboración de la chicha. El origen de esta bebida todavía es incierto. Muchos estudios remontan su origen a más de 5.000 años, haciendo del maíz uno de los granos más antiguos e importantes de América. No podríamos industrializar la chicha, porque la chicha tiene vida. ¿Y por qué tiene vida? Porque están dentro los fermentos. Queda en nosotros, en los cocineros, rescatar esta ancestralidad y dar a conocer al país y al mundo que tenemos excelente comida. En todas las fiestas, siempre hay chicha. En marzo, que es la fiesta de florecimiento. En junio, que es la fiesta del Interreine, del solsticio de junio, donde se celebra principalmente a San Pedro, a San Pablo y a San Juan. En septiembre, igual, antes, el onomástico de las Mercedes, de las Rosas, de las Marías. Y en diciembre también, en el nacimiento de Jesús o en el solsticio de diciembre, que también era una fiesta solar. También hay chicha. Mi hijo es la continuación de la vida con estas costumbres. Salud. La chicha es la esencia del Interreine en Cayambe, y Sebastián tiene esa responsabilidad. A fin de cuentas, sin chicha no hay fiesta. Y asimismo, sin fiesta no hay chicha. Bueno, el Interreine creo que es la fiesta que a nosotros nos apodera y nos envuelve. Para poder decir que somos cayambeños, que somos ecuatorianos, que tenemos una ancestralidad. Ellos son los guitarristas. Están saliendo ya las chinucas. Él es Alfoncito, el líder del grupo. El que nos va, le va. Marcelito, él da la voz. Un saludo acá, a la cámara. Acá, Marcelito. Acá, acá. Un gusto. Inti Raymi, tenemos que dar un agradecimiento a Padre Sol y a la Madre Tierra, que es Pachamama. Y ahora vamos a festejar como se merecen. Vamos todos, con gusto. ¡Viva Lusitzaibi! Yo me considero un hijo de la Pachamama, que por ende brinde, da un tributo zapateando, ¿me entiendes? Bailando. La fiesta más importante del mundo, desde la cosmovisión indígena. La fiesta de la cosecha. Agradecer al Padre Sol y a la Madre Tierra. El Inti Raymi es una fiesta de colores y tradiciones que nunca morirá. Y así sigue la fiesta. Estamos tomando chichita, degustándola. El Nevado Cayambe es un monte sagrado, considerado como la tumba de los dioses. Ahí se fusionan sonidos, los de la naturaleza con los del bombo, las flautas, el cuerno. Vivimos en un mundo globalizado, donde lo importante es tomar las cosas positivas de otras culturas y adecuarlas a nuestra propia visión de la vida, sin perder nuestros referentes ancestrales. Por ahí lo vemos salir, al ritmo del viento, de las espigas y del tiempo. Es quien ha recibido como legado la sabiduría del pasado. En nuestra música lo que hacemos es interpretar o más o menos imitar a estos sonidos. El sonido del viento se imita en este instrumento que se llama tunda. Y para complementar, pues nosotros vamos con estos otros instrumentos en la espalda. Mi música es eminentemente de carácter cultural, ancestral. Solo utilizo este tipo de instrumentos. Tengo pues 24 años ya de abogado y el doble de músico autóctono. Estos son los instrumentos creados por nuestros mayores. Soy uno de los pocos, quizá el único, y acá en la zona que me dedico a construir este tipo de instrumentos. Cachos, pitos ceremoniales, bombos, el correr del agua, el trinar de los pájaros, o el viento en el pajonal, como estamos al momento. Aníbal Puga ha rescatado viejos instrumentos autóctonos de su cultura que se creían perdidos. No por nada, este abogado y músico de Cayambe es conocido como el heredero del pasado. En nuestras fiestas, por ejemplo, se han implementado armónicas, se han implementado guitarras, violines, que han enriquecido bastante a nuestra música. Para nosotros es parte de nuestra vida, es nuestra identidad. Nosotros no nos avergonzamos de ninguna manera de presentarnos ante cualquier público tal como estamos. Héroe de la identidad cayambeña y referente en su cultura, la misión del heredero del pasado está cumplida. Para nosotros es vital, porque un pueblo que no tiene historia, que no tiene raíces, pues tiende a desaparecer. Viviendo ya la interculturalidad, aprendiendo a convivir con la gente de la ciudad, y la gente de la ciudad, pues aceptando ya a la gente del campo. Desde los seis años, trabajé junto a mis hermanos, haciendo música, ayudando a la economía de la casa. Vendíamos nuestros cassettes, y después a dormir a una hospedería, o un albergue en realidad, en el centro de la ciudad. Ahora volvemos a Quito, a hacer música en los mejores teatros. Nos hospedamos en los mejores hoteles, y hemos aprendido a cantar al trabajo de nuestra gente, a nuestra tierra, al maíz, a nuestro idioma. Trabajo que lo seguiremos haciendo sin importar las condiciones que sean, ni el lugar del mundo en donde estemos. En este Randy Randy, en este ejercicio de dar y recibir, porque para conocer nuestra identidad, es necesario escarbar entre las raíces. Este fue un programa del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, la voz de tus derechos. ¡Anda la voz de tu ¡ vy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!